¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Respetable. En esta ocasión nos acompaña un personaje muy importante en la política de Jalisco. Él dice que está retirado de la política, pero mire, yo estoy seguro, y yo sé que muchos están de acuerdo conmigo, que es una de las manos que mece la cuna de la política aquí en Jalisco. Diego Monraz le debe mucho a su carrera política. Fernando Guzmán fue muy importante mientras tuvo su apoyo. Y el gobernador Enrique Alfaro, pues le ha ido muy bien también con el apoyo, con el impulso que le ha dado. Ya saben a quién me refiero, me refiero al exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Emilio, gracias por aceptar esta invitación. Saludos Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí Emilio. Y de un tiempo para acá, digo, siempre teníamos muchas ganas de entrevistarte, porque eres una persona que tiene mucho que decir, siempre tienes una gran capacidad para responder y todo. Así es que a nuestras preguntas tontas esperamos respuestas inteligentes. Gracias, gracias. Emilio, quisiera empezar. Hace tiempo, hace poco hiciste una declaración muy interesante en el sentido de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, debería encabezar una gran alianza a nivel nacional para ir contra Morena en el 2024. ¿Todavía hay tiempo para eso? Mira, por principio de cuentas Bruno, yo creo que en México vamos por mal camino. Los temas que le importan a la gente, que es que el dinero te alcance para las necesidades de la casa, no están funcionando, la economía en nuestro país no está generando empleos bien pagados, está creciendo la pobreza, no vamos por buen camino con Morena. Y en el tema de seguridad, no te digo, esa estrategia de ir a abrazar a los delincuentes, pues los delincuentes se ríen de la autoridad y se fortalecen, y cada vez los escuchas que están más fuertes en distintos terrenos. No vamos bien con Morena y creo que tenemos que cambiar. Entonces, primero, tenemos que hacer una propuesta común, sencilla, el mínimo que nos une a los mexicanos, no lo que nos divide. Hay muchas cosas que nos dividen. Esas se las dejamos al presidente. Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos une. Segundo, teniendo esta visión del México que queremos, tenemos que crear una estructura jurídico-política, una coalición, una alianza, una candidatura común. Eso es muy importante y ese es un trabajo que tienen que hacer las dirigencias nacionales. Y por lo que yo percibo, ya lo están intentando. Y tercero, tenemos que buscar un candidato, un candidato que pueda ser aceptado por distintas fuerzas políticas. ¿Cuál es este perfil? Bueno, pues alguien que no haya estado en un partido político, un ex-rector de una universidad pública, ahora que están tan atacadas por el presidente, o un gobernador o ex-gobernador de un estado importante como lo es Jalisco. Y en ese sentido, pues hay muchos candidatos que pudieran entrar. Pero este es el tercer punto. Y a tu pregunta específica, sí, yo creo que Alfaro está haciendo un buen papel en Jalisco y que se le tendría que considerar junto con los ex-gobernadores del PAN en Guanajuato, junto con Alberto Cárdenas y Ramírez Acuña, por ejemplo, y por citar algunos. ¿Y Ricardo Anaya, Margarita Zavala, solo por mencionarlos? Yo creo que son muy del PAN, yo creo que son muy del PAN y que otros partidos podrían no apoyarlos. Necesitamos que abrir, necesitamos abrirnos a alguien que acepten otras fuerzas políticas. Yo veo mucha capacidad, mucha visión en Margarita y en Ricardo, pero tienen ese tema. Son muy PANistas y aquí necesitamos a alguien que acepten los partidos y que acepten la sociedad. La aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador es abrumadora del sesenta y tantos por ciento. Yo digo, y era parte de esta conversación que queríamos tener contigo, yo digo que está muy difícil esa brecha entre ricos y pobres, entre fifís y chairos, realmente un país polarizado, pero donde el presidente de la república sí lleva la mano porque es muy popular. ¿Eso es posible? ¿Es posible ganarle a esa popularidad el presidente? A López Obrador es posible ganarle, sí es difícil, pero él no es el candidato. Yo te diría, López Obrador, yo lo percibo como una persona bien intencionada, aunque últimamente he visto muchos actos de corrupción que él no ha atendido, entonces como que me genera ruido, pero creo que tiene un buen diagnóstico del país y una mala propuesta. El diagnóstico es bueno y lo compartimos más de 30 millones de mexicanos. En México hay pobreza, en México hay injusticia, en México hay corrupción, y eso impide el que podamos disminuir la pobreza y el que la gente viva mejor, eso es cierto. Pero lo que está haciendo para remediarlo no lo remedia, al contrario, Bruno. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es generar más pobreza, es generar más desigualdad, es generar más corrupción, es generar más inseguridad. Yo lo veo entonces como una persona bien intencionada, incapaz para el puesto que tiene. Luego entonces, si somos capaces de decirle a la gente, oye, tú qué es lo que quieres. A López Obrador si quieres le ponemos el nombre de Guadalajara de López Obrador, le cambiamos el nombre para que se vea que lo queremos, pero no queremos sus políticas ni queremos a Morena, porque nos están empobreciendo y están entregando a México a la delincuencia. Y hay un tema ahí muy interesante de que también nos quiere cambiar todos los paradigmas de un día para otro, porque resulta que lo que antes hacíamos para prosperar, es decir, teníamos en la cabeza que teníamos que estudiar, que teníamos que prepararnos, que teníamos que trabajar. Ahora resulta que todo eso es malo, digo, yo no entiendo ahora esta nueva circunstancia, de esta nueva coyuntura donde todo lo que aprendí, todo lo que hice para prosperar socialmente, económicamente, como persona, ahora resulta que es contraproducente. Bueno, el presidente tiene muy claro el esquema, el que está con él es bueno, el que no está con él es malo. Y él ya detectó que la gente que estudia, la gente que se prepara, en su mayoría no está con él. Yo celebro del presidente su deseo de cambiar, de mejorar, de no estancarte, de estar buscando siempre nuevas alternativas. Eso a mí me gusta, creo que eso, basado en la creatividad, en la innovación, nos podría llevar a construir mejores realidades. Pero no lo está haciendo, él está cambiando a modelos que ya fracasaron, a modelos en los 70 que generaron pobrezas, crisis económica. Las generaciones de ahora no lo saben, pero la generación de mi época no podía comprar carro porque no te daban crédito, no podía comprar casa porque no te daban crédito. Todos rentábamos casa y teníamos el mismo carrito de siempre. Ahora tú ves que alguien con un trabajo más o menos estable puede dar un enganche y puede comprar un carro. Bueno, el presidente nos está pidiendo regresar al modelo de los 70, de un socialismo viejo que ya demostró que no funciona. Oye, cuando yo veía que iba a ganar López Obrador, decía, pues igual y no está mal. Una sacudida al país nos cae bien a todos. Pero yo pensaba en un socialismo moderno. Yo pensaba en un Tony Blair en Inglaterra. Yo pensaba en un Felipe González en España. Que siendo gente de izquierda, que siendo gente socialista, son gente con una visión de desarrollo y de progreso, no de regresión. Pues me equivoqué. No voté por él, evidentemente. Pero yo sí pensé que tendríamos un Tony Blair mexicano. Y eso estaba bien. Pues no, tenemos un Fidel Castro mexicano, tenemos un Hugo Chávez, un Maduro, un Daniel Ortega, que lo único que quieren es controlar el poder para su beneficio. Y además, ideologizando. Cuando las ideologías ya han quedado atrás, Bruno, ya nadie se puede definir por una ideología. Ya nadie puede buscar imponer una ideología en un mundo, en un momento en que tenemos la información al alcance de todos. Todos podemos saber qué ocurre. Todos desde nuestro teléfono podemos conocer. Y el que alguien nos quiere imponer una ideología ya no va. Ahora es la diversidad de pensamiento. Es una ideología trasnochada, ¿no? Porque, por ejemplo, los jóvenes, que es la gran mayoría del país, no saben ni de qué están hablando. Y no se interesa, y no se interesa, y no votan. Y por eso el presidente cree que con un 30% de votación, que es lo que tiene Morena, no tiene más, tiene 30%, puede ganar. Sí gana, sí vota la mitad, porque el 30% se le hace 60%. Emilio, pero mira, por ejemplo, yo he pensado que también como tú al principio dije, también le hace falta a este país una sacudida, porque la corrupción estaba por todos lados. Estábamos ahogados en la corrupción. A mí me decían, oye, ¿cuál es tu opinión de López Obrador? Y les decía, mira, ya dejándonos de análisis profundos de un analista político que tiene que ver con cómo te ven desde el extranjero, la relación con los poderes, ese tipo de cosas que hace un analista político profesional. Yo les decía, mira, de corazón, de corazón, realmente, este país estaba ahogado en la corrupción. Este país necesitaba una sacudida. Pero tampoco me esperaba que llegáramos a esto. Pero en una buena dirección, ¿no? Sí, el asunto está... Pero déjate, te digo algo. Sí. Morena dice que el problema de México es la corrupción, y estoy de acuerdo. Y tú dices, ¿cuál es la antítesis de la corrupción? Bueno, uno, que participe la gente en las decisiones, eso inhibe la corrupción. Dos, que automatices procesos, que no tengas que ir a una ventanilla, que desde tu celular hagas un trámite, no tienes contacto con la gente, no te pueden pedir dinero, no te pueden obstaculizar, eso es otro. Tres, transparencia total. Tú dime de esto, ¿qué está haciendo Morena? Nada, por el contrario, Morena hizo los segundos pisos en el Distrito Federal, que me parece una buena obra, y dijo, por seguridad, vamos a vetar el conocimiento de cuánto nos costaron. ¿Por qué? Está reservado y escondido el costo de los segundos pisos que hizo, y que se les están cayendo muchas cosas, que hizo el gobierno de Morena, propiciando corrupción. Y tienes a los hermanos del presidente, y tienes a Barlet, y tienes a tantos. Si es cierto que el problema es la corrupción, no es cierto que Morena es la solución. La solución es la gente participando. ¿En dónde? En el partido que le guste, impulsando a gente buena, a Bruno, gente buena tiene que entrar a la política. Esa gente, tenemos que, los partidos, abrirnos y decirle, vente a trabajar, ¿en cuál partido en el que te guste? Pero tenemos que hacer que se dé el cambio. Y luego, los dirigentes deben ser humildes, además de inteligentes, porque tienen que ver el bien de México y el bien de Jalisco, no el bien de ellos o de su grupo. O sea, ya basta de buscar las pluris y los cargos. Ahora lo que hay que buscar es las alianzas, para que el cambio se dé en México, y le vaya bien a todo el pueblo. Uno de los argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hay que reconocerle, que sabe dar siempre en el clavo para llamar la atención, es la brecha insalvable entre ricos y pobres, pero sobre todo, su tesis es que el neoliberalismo no sirvió para nada, y es lo que ha ocasionado toda esta pobreza, toda esta desigualdad, este sistema económico neoliberal. ¿Qué opinas de eso? En parte tiene razón, en parte tiene razón, y si tú recuerdas, yo lo decía en mis eventos con empresarios, yo decía, el salario mínimo promedio que se paga en Jalisco es 4.1 salarios ante el seguro social. Y yo les decía a los empresarios, tú no vives con eso, tus hijos no viven con eso, si hay malos sueldos, y si tú dices, el modelo es vamos generando riqueza a través de la iniciativa de la gente, bueno, vamos repartiendo la riqueza a través de los sueldos, porque no todos estamos para empezar un pequeño negocio, no todos tenemos la visión, las ganas de poner una taquería, una papelería, una fábrica de lo que sea, o algo más grande. Pero tampoco estamos para un estado de bienestar total en México, porque entonces se está llevando al país de regreso. Hay que, el apoyo tiene que ser a las personas que lo necesitan, y por el tiempo que lo necesitan, ese es un principio del PAN. No sé si tú te acuerdas, pero Fox empezó el apoyo a los viejitos, y dijeron, no es culpa de los viejitos, es culpa de nosotros, que no creamos un sistema de seguridad social, y alguien que tiene 80 años y ya no puede trabajar, ¿de qué va a vivir si no tiene hijos que lo puedan apoyar? Entonces, Fox empezó con las becas para los viejitos, y qué bueno que han seguido las becas para los viejitos, esas tienen que seguir, pero ojo, tenemos que construir un esquema de seguridad social, que permita que los que estamos en edad de trabajar, estemos creando nuestro ahorro para el retiro. Ah, ese ya se creó, y se creó en esta etapa que el presidente no quiere. Entonces son las dos cosas, apoyar a los que no pueden trabajar, apoyar a quien puede trabajar de otra manera. Otra cosa, Los apoyos, a mí me gusta el esquema de, ¿cómo se llama? De aprendices que había antes, y que ahora es un poco el que se dice la beca de los ninis. A mí me gusta que le des a un joven, que le pagues un año, un sueldo para que aprenda un oficio. Sí, pero no lo están haciendo con ese propósito, Bruno, lo están haciendo para ganar votos. Tú no tienes ningún dato de estos cientos de miles de jóvenes que han recibido dinero, qué han aprendido y ahora en qué están trabajando. Yo más iría por ayudarles en capacitación y en financiamiento para que puedan poner su negocio. Y al que no quiera o no pueda poner su negocio, debe haber empleos mejor pagados. Y para eso, necesitamos inversión, la misma que está ahuyentando Morena. ¿Qué papel podría jugar aquí esta gran alianza que estás proponiendo? ¿Podrían confluir la visión económica, política del PRI, del PRD, de todos estos partidos que son de diferente plataforma e ideología política? Si acordamos lo básico, sí se puede, Bruno. Y para mí lo básico, lo resumo en dos frases. La primera es que el dinero nos alcance para más en la casa. Y la segunda, que vivamos tranquilos. Debatamos el cómo hacer para esto. Escuchemos a los expertos, pero si nos queda claro que esas cosas queremos, lo demás lo podemos sacar. Y que nos dejen ser lo que somos, porque yo estudié, me preparé toda mi vida, he trabajado y estudiado para avanzar, y ahora resulta que es malo, Emilio. Bueno, pues, entiendo al presidente, sacó 7.3 de promedio, este, por ahí trae algún enojo con la UNAM, evidentemente, porque reprobó varias materias, pero bueno, yo también reprobé, así es que no critico. Emilio, ¿cómo sientes al panismo de Jalisco? Está pagado un grupo de 4 o 5 panistas, se están repartiendo siempre las migajas que hay en el Congreso, no hay una proyección, no hay un movimiento social en torno al panismo. ¿Cómo sientes al pan de Jalisco? Mira, los partidos, las organizaciones, son entes vivos, son como las personas, son como los temas en la naturaleza, son cíclicas y si tienen un buen fundamento, ese ciclo regresará y puede regresar con más fuerza. Yo te puedo decir que el pan ha tenido una época con resultados no deseados, pero que la base del pan, sobre la cual fue fundada hace muchísimos años, esa concepción humanista de la sociedad, el poner en el centro de todo el quehacer público y privado a la persona en lo individual, eso no cambia y esa esencia sigue posibilitando que el pan pueda iniciar un nuevo ciclo mejor. Yo te diría, ahora se ha renovado la dirigencia del pan, ahora hay gente nueva, ahora hay un equipo incluyente de todas las fuerzas internas del pan, yo creo que el pan está iniciando un nuevo ciclo y que vendrá un crecimiento para el pan, ¿para qué alcanzará en las próximas elecciones? Lo estaremos viendo, pero no te quede duda de que el pan va a ganar más municipios, más distritos y que va a ser competitivo buscando la gubernatura con un candidato propio en el 24. Cuando yo empecé a cubrir la política en Jalisco, recuerdo que entrevisté a Herbert Taylor, se me hizo una persona pues siempre miraba así de reojo, como que siempre se prepara para todo, me acuerdo que te entrevistaba a ti, yo sentía en el aire un ambiente pues desde esa doctrina de Gómez Morín, de González Luna, todo eso ya se perdió en el pan, hay un excesivo pragmatismo en el panismo, eso es por la derrota, es porque no hay nada, no hay un líder que los encabece, ¿qué está pasando ahí? Hay un pragmatismo en la sociedad y en el pan somos reflejo de la sociedad en la que estamos insertos, pero también hay un gran idealismo en la sociedad y por lo tanto en el pan, sigue habiendo en el partido personas idealistas que a cambio de nada, a cambio de un México mejor, siguen haciendo las cosas, lo importante no es tratar de venderle los principios que nos mueven a los panistas, a la gente, sino aterrizar en propuestas, en objetivos, lo que nos mueve, pero en propuestas que le interesen a la gente, en propuestas de lo que la gente está necesitando y está pidiendo, yo te puedo asegurar que vienen mejores tiempos para el pan en Jalisco, como está ocurriendo en otros estados del país en donde el pan sigue creciendo. Bueno y Jalisco, digo hay que decirlo que es un estado conservador, de alguna manera, o al menos por la cantidad de gente que vemos, si se ve una mancha grande en las marchas pro vida y todo esto, creo que ahí está faltando con qué enganchar a esa gente porque son votos potenciales para un partido humanista, conservador como es el pan, pero se me hace que no hay una propuesta ahí, no hay un enganche, no hay un match, no están haciendo el trabajo en el pan. Yo creo que ya caíste en el discurso del presidente, ese debate entre conservadores y liberales es del siglo XIX, por favor. Pero existe, amigo, las marchas inmensas que hay aquí. Ponle otro nombre y yo creo que ellos tienen otro nombre. ¿Cómo le pondrías tú a eso? No, no sé, no soy de esos equipos, yo soy una persona que busca ayudarle a la gente, que busca ver lo que la gente necesita en su familia, ¿no? Este, oye, me vas a decir conservador porque vivo en una familia, porque me preocupo por mis hijos, por mis nietos ahora, porque sigo dando gracias a Dios porque tengo mamá. Porque daba misa en casa de gobierno, en palacio, no, en casa Jalisco, ahí tenías tus misas con todo tu gabinete, más de una vez sucedió, ¿no? No, no hubo, ojalá hubiera habido, no, y yo dar misa, ojalá, no soy sacerdote. Ahí la tomabas, ahí la tomabas. No, 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 yo iba a San Enrique, iba a la Santa Cruz, no, no, yo soy católico, yo soy católico, y el hecho de ser católico me hace querer ayudarte a ti, Bruno, y a la gente que está conmigo, yo eso entiendo, el ser católico, son valores, es una creencia en una persona, yo creo que Jesucristo es Dios, ¿no? Eso me mueve a mí, y eso me mueve a decir que, que la guerra es mala, y que todas las guerras son malas, y que no hay guerras santas, y que no hay penas de muerte justificadas, ¿no? Porque en una creencia, yo desdoblo una forma de ser y de pensar, eso no lo niego, pero yo no busco que la gente vaya a misa, yo busco que la gente tenga comida, yo busco que la gente tenga trabajo, yo busco que a la gente no se le metan a su casa, a robarle la tranquilidad, y lo poco que han podido comprar, ¿cómo? Con políticas públicas eficientes, entonces, el chiste del panismo, es llevarlo a propuesta y a gobierno, y te digo algo, Bruno, pues qué pena, pero los gobiernos del pan, daban mejores resultados, ¿qué hago? Ahí está la realidad, los del pan fuimos mejores, que los del PRI, y que los de otros partidos, incluyendo el DMC, la gente se da cuenta de esto, por eso el pan va a regresar, yo no, pero el pan sí. Emilio, a propósito de eso, ¿cómo ves el escenario electoral, en Jalisco, rumbo al 2024? Existe el otro día, hicimos aquí un video, de que el que es, presidente municipal, de Guadalajara, tiene prácticamente, su pase a la gubernatura, de Jalisco, tú fuiste uno de ellos, no todos, tú fuiste, pero tú fuiste uno de ellos, ¿crees que Pablo Lemus, es el próximo gobernador, de Jalisco? Yo creo que depende más, de los acuerdos nacionales, que la de la realidad local, si Movimiento Ciudadano, sigue siendo un partido esquirol, a favor de Morena, la gente, lo va a percibir, y lo va a rechazar, si Movimiento Ciudadano, se integra, con los partidos, que quieren un cambio, en México, tiene toda la posibilidad, de obtener buenos resultados. Antes que impulsar a EMC, está buena esa, antes que impulsar a EMC, hay que sacar a la 4T, de Palacio Nacional. Y creo más en el PAN, que en ningún otro partido, pero creo también, que este es el momento, de los partidos, de ir juntos, por el bien del país. ¿Ves a alguien más, aparte de Lemus, en lo local, algún, es que es muy interesante, cuando tú fuiste el candidato, la verdad, es que no tenías, bueno, si tenías a Arana, que era un personaje, ¿no? Pero después, no, el PAN, empiezo con Diana González, es tiempo de la mujer, Diana, es una mujer preparada, muy capacitada, que tiene muy buen trato, con la gente, que está desarrollando, una visión, del estado, que queremos, Diana, es una, muy buena, candidata, a gobernadora, pero no me quedo ahí, el alcalde de Chapala, del PAN, el alcalde de TEPA, el alcalde de San Juan, de Los Lagos, o sea, tenemos gente, que está trabajando, que está, demostrando, que da buenos resultados, y tenemos, toda la posibilidad, de ir con un candidato propio, oye, creo que debemos ir, en una alianza, a nivel nacional, sí, sí lo creo, vamos a ver, si lo logramos, lo que puede evitarlo, son los egoísmos, el que algún partido, o algún liderazgo, venda la primogenitura, por un plato de lentejas, esperemos, que el amor a México, prevalezca, y en los otros partidos, ves, alguna posibilidad, alguna figura, que pueda resaltar, en los próximos, todos los partidos tienen, cada quien, tiene algo que aportar, yo te diría, del PRI, yo sigo viendo personajes, como Miguel Castro, como Arturo Zamora, como el mismo, Jorge Arana, que tienen un prestigio, bien ganado, y que tienen un respaldo, en la sociedad, lo veo también, en el PRD, lo veo también, en Movimiento Ciudadano, yo creo, que ese no es el tema, el tema es, el que, la propuesta, primero la propuesta, y segundo, una estructura jurídica, y tercero, vamos a ver, quién, es el que pueda representarnos, a la mayoría, Emilio, quisiera pasar, ahora sí, a un par de temas, un poquito incómodos, no hay que dejar de tomarlos, no hay que dejar de tocarlos, porque es importante, periodísticamente, desde, preguntarte, entonces, el primero es, fíjate que últimamente, no sé si te has dado cuenta, pero está de moda, casi ser gay, o sea, la cultura gay, tengo muchos amigos gays, tengo muchos amigos gays, si ya no te dan escrito, las personas no, el que tengan, actos homosexuales, en público, sí, yo les pido, que no se besen, delante de mí, no lo hacen, pero, no sé si te fijaste, que Playboy, ya sacó, en la portada, un gay, a ver Bruno, si tú eres gay, yo te respeto, es lo que te digo, yo tengo amigos gays, y los respeto, pero no, no, me gusta, ver actos, de, estos tipos, en la vía pública, hay un, como, y tengo amigos, conozco muchos, pero la corrección política, como que está, empujando, todos esos temas, está bien la igualdad, todo eso, pero, a mí, si tú, y un bigotón, se dan un beso, de lengüetas ahorita, me sigue dando asquito, Bruno, me salió cara, me salió cara, esta pregunta, pregúntame, ya te dije, y la otra pregunta, es, este, aquella mentada de madre, por entregarles, a dos periodistas, vistos a la distancia, como lo asumes, mira, a dos periodistas, me disculpe al día siguiente, no, porque ya me disculpe, con ellos en lo particular, dos periodistas, que mentían, les menté la madre, no pasa nada, no pasa nada, este, es lenguaje coloquial, oye, me sirvió, para que me conocían, en todo México, pues sí, pero es irrelevante, no tengo interés, en que me conozca nadie, no pienso postularme a nada, este, disfruto mi anonimato, en la calle, le menté la madre, a dos periodistas, por mentirosos, y les ofrecí disculpas, en su momento, pues ya, que más te digo, que es lo que viene, para Emilio, que es lo que viene, dices que eres, y estás retirado de la política, pero todos sabemos, que hay gente, Emilistas aquí, Emilistas allá, Emilistas en Quintana Roo, eres delegado, en Quintana Roo del Pan, que es lo que viene, para ti, para Emilio, yo creo, que a nadie, le es lícito, permanecer ocioso, en tiempos como estos, yo veo, y escucho gente, que se queja, de la situación, pero que está pensando, cómo irse a vivir, a Estados Unidos, que pasa, yo veo gente, que dice, es que se están acabando, al país, y está viendo, cómo llevarse, su empresa, a Estados Unidos, eso no me parece, eso, raya en la traición, a la patria, si no te parece, lo que está viviendo, el país, cámbialo, ahorita, que tenemos libertad, libertad, que no nos da, el presidente, libertad, que hemos conquistado, los mexicanos, de toda la época, a través, de muchos procesos, de izquierda, de centro, y de derecha, libertad, que hemos conquistado, a mí no me gusta, lo que está pasando, en México, y que quiero hacer, por lo menos levantar la voz, y decir, esto no está bien, creo que se tiene que, este tendría que ser el rumbo, y yo agradezco, a personas como tú, que sin, sin ser yo nadie, me prestan el micrófono, y su medio, para decirle a la gente, a nadie le es lícito, permanecer ocioso, si no te gusta, lo que está pasando, cámbialo, entonces, eso estoy haciendo, quiero ser diputado federal, no, por el amor de Dios, no, no quiero ser, tú estás impulsando, un proyecto de nación, por decirlo, yo estoy haciendo, lo que creo, que debo hacer por México, el tiempo, que me lo permitan, hacer, el tiempo, en que me abran el micrófono, el tiempo, en que alguien, me quiere escuchar, se me acercan jóvenes, a pedirme consejo, ya el hecho, de ser viejo, ya te da esa, pues esa credencial, de poder hablar, desde la edad, no solo, desde lo que uno, vivió, sino lo que uno, quiere para formar, futuro, ¿estás tranquilo, o estás contento? Tranquilo, estoy preocupado, por México, estoy, satisfecho, con, que estoy haciendo, mi esfuerzo, no garantizo resultado, oye, a mí me dicen, y entonces, el pan esto, o eso, a ver, pate, yo estoy haciendo, mi parte, pero una persona sola, no logra nada, tenemos que ser, muchos, los que hagamos esto, yo estoy, en paz, con mi conciencia, sí, porque estoy haciendo, mi esfuerzo, Emilio, pues aquí tienes un espacio, cuando quieras venir, nosotros, nos enriquece mucho, que nos des esta oportunidad, de entrevistarte, te agradecemos mucho, que nos hayas aceptado, esta invitación, gracias a ti Bruno, gracias a todos.